Hola, ¿cómo están familia? Yo soy Emmanuel El Tappi, bienvenidos a un nuevo video. Familia, en el video de hoy salí a las calles de Guadalajara a preguntarle a algunos niños sobre los polinesios, les hice algunas preguntitas a ver qué tanto conocían a los polinesios. La verdad me tardé muchísimo tiempo en grabar este video porque casi no había niños en el centro y algunos que vi que iban con su mamá les preguntaba y no los dejaban y muchísimas cosas así, pero pues ya al fin tengo este video grabado. Y pues bueno, voy a mandar los saludos del día de hoy y como les había dicho en el anterior video, que algunos no tienen redes sociales, iba a mandar saludos también a las personas de aquí de YouTube y agarré algunos comentarios que tenían ahí que les mandara saludos y los saludos son para... Para Clau Ramos, un saludo para Misupers, para Pandita Unicornia Gómez, para Nicolita LV, un saludo hermoso, para Itzel Jiménez y el último saludo es para Sofía Lara. Van a cambiar muchísimo los saludos, en una semana voy a mandar saludos de YouTube y en otra semana de Instagram para que vayan y me siguen en mi Instagram, va a estar apareciendo en pantalla, estoy súper activo por ahí. Y también si quieres que te mande un saludo por vía Instagram, tienes que tomar captura, que esté suscrito a mi canal con las notificaciones activadas y mandármelo a mi cuenta de Instagram y de ahí agarro las capturas para los saludos. Si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete, activa la campanita para que seas de los primeros que les lleguen mis videos. Y pues ahora sí familia, comencemos con el video. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Ale. Leo. Brenda Yaqueline. Diego. Lara. Alfredo. Daniela. ¿Conoces a los polinesios? Sí. 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 ¿Cuántos polinesios son? Tres. Son tres. Tres. ¿Tres? Tres. 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 Si uno no se lo sabe, ya le está diciendo al otro. ¿Cómo se llaman y qué color tienen su cabello? Rafa lo tiene azul. Karen, morado. Bueno, de hecho Karen se lo pintó como morado azul. Pues, y Lesslie lo tiene rosa como, no sé, rosa fuerte. Rafa tiene el pelo de color azul, Karen morado y Lesslie como amarillo. Karen, color negro y morado. Rafa, azul y negro. Lesslie, negro y rostro. Rafa tiene el pelo azul, Lesslie morado y Karin morado. Morado. ¿Les gusta su contenido? Sí. 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 Pues sí, hay veces que lo he visto. ¿Cuál es el canal que más les gusta de ellos? Musas. Musas. Lo de Musas. El normal de Polinesios, porque hay dos. ¿Te gusta el de viajes, el de los Polinesios? Sí, también. Los Polinesios porque así miro como las ciudades, así. De las bromas y de los Polinesios. ¿Cuál ha sido el video que más les ha gustado de esos? ¿Cómo hacer globos comestibles? Igual. A mí cuando, este, Lesslie se pone así en capas de oro musical. Los videos de Disney. De viajes que hayan tenido a Nueva York o no sé dónde, si los lugares donde venden como chocolates. Pues bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por responder las preguntas. Muchas gracias, ¿eh? Familia, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, dale un like. La verdad me esforzó muchísimo porque como les dije al principio, algunos no nos hacían caso, nos ignoraban. Pero pues, tenía que tenerles video para ustedes. Suscríbete a este canal si todavía no lo están. Como ven allá abajito, ya somos más de 50 mil suscriptores. La verdad estoy muy feliz por esto. Muchas gracias por todo el apoyo. Familia, active la campanita porque en unos 3 o 4 días se viene un video tan más bueno que es una colaboración. La verdad estoy súper ansioso de ya subir ese video. Así que activa la campanita y serás miembro de esta familia que tanto amo. La familia Tapia, que es la más hermosa para mí. Y pues nos vemos ahora sí hasta un próximo video. Los amo.